Gracias, Hugo. Escucha, la verdad que por una parte me alegro que otra palabra porque la metí yo, pero escucha, ha salido en todas las fotos. Claro. Ha salido en todas las fotos, yo no tengo ni una y aquí el señor. Sale como el gol es mío. Yo intento hacer gol para hacer una parada y si no haces gol, nadie va a hablar de mi Ramón. Escucha, ya te lo digo yo, que tomas tu foto con mi gol. Es que sale buenísimo. Ahora que te la puedes hacer metido tú. Porque sabes que ya me sale natural. Sabes que yo entrenando, eso ya me sale natural. Mejor que seas tú. Si no, ni que te dejes. No me gustaría a mí tener a Ramona en la derecha.